El trabajo es un ensayo monográfico que se presentó a concursar en los premios de musicología Argelía del León y se titula Una emperatriz para la música cubana, Paulina Álvarez, de 1911 a 1965. Es el resultado de una investigación que realicé como parte de mi tesis de maestría sobre Paulina Álvarez porque en primer lugar consideramos que Cienfuegos tiene una deuda con Paulina que es una figura importante dentro del campo musical cubano y que no se ha investigado lo suficiente. La investigación recoge elementos importantes que antes no habían sido descubiertos, pudiéramos decir, por la historiografía musical cubana. En primer lugar es que en la investigación pudimos percatarnos que Paulina no nació el 29 de junio de 1912 como lo recoge la historiografía musical cubana, sino que fue el 28 de febrero de 1911. También su nombre completo está recogido dentro de la investigación, que su tercer nombre no lo recoge igual, las investigaciones que se han hecho al respecto. Pero además yo creo que también responde a una deuda que tiene la historiografía musical cubana con las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres dentro de la música están atravesadas por diversos ejes de desigualdad. En primer lugar son mujeres que tenían ciertas desigualdades a la hora de acceder a trabajos. Si todo se acaba, si todo se va... En segundo lugar con la mujer negra. ¿Por qué? Porque otro es de desigualdad bien grande al que se enfrentó la mujer. La mujer negra fue el acceso al mercado laboral. En 1939, cuando Paulina fundó su primera orquesta, bueno pues, el Congreso de Mujeres estaba analizando el lugar que tenía la mujer negra dentro de la sociedad cubana. Y ya Paulina había alcanzado... Ya era una figura relevante dentro del panorama musical cubano, una mujer negra, ¿verdad? Y estaba dirigiendo su propia orquesta. Estaba en la cúspide, pudiéramos decir, de la fama de Paulina. La investigación aborda desde los múltiples ejes de desigualdad. Bueno, pues la figura de Paulina Álvarez, quien obtuvo un capital simbólico importante y fue reconocido así incluso ya en los años en que no dirigía orquesta propia, estaba como solista, ya era reconocido como un artista consagrado, se le podía ver en los diferentes cabarets de La Habana con artistas jóvenes muy populares. Y siempre el reconocimiento del público fue bien grande hacia ella. De eso fue el premio, yo súper contenta de haberlo obtenido y bueno, seguiremos investigando la figura de Paulina. ¡Gracias!